Listo, son los amargos de Rocking de Jardons. Abulsa con el esternón. La, 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 la. Y vamos a irme en curva. Curva, acá. La, y regreso. Y pulsa con los brazos. Siempre damos la pausa para volver a estar en la postura y tratar de estar otra vez, derechos, derechos, derechos. Acá, sube. Respira, y volve, adelante, largo, largo. Estoy haciendo una resistencia ahí, y curva, de acá. Muy bien. Vuelve, uno más. Y yo con el esternón, el esternón es que diga. Y volve, a la, muy bien. Y curva, de acá. Eso es, y ahora vamos por fuera y vamos a hacer una vuelta completa. Subimos, con el cuello, largo, respiro, y curva. Ok, y volvemos, y así bien, largo. Y curva, una más, y abro. Y, muy bien, listo. Vale, más descansos un poquito ahí. Muy bien.